Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar todas las misiones que debemos completar para desbloquear el personaje de Shokai. Terminamos de completar las misiones del episodio anterior y nos dicen Por mi parte es suficiente. Wasabi, ¿cómo lo llevas? Bueno, ya sabes. ¿Nervioso? ¿Aterrado? ¿Lleno de miedo existencial por la posibilidad de que los robots se alcen y dominen el mundo? Pues eso, lo normal en mi caso. Pero gracias por preguntar. De nada, supongo. Y una nueva misión nos dice Muy bien, ha llegado el momento. He hecho todas las preparaciones posibles. El equipo me va a apoyar. Espero que funcione. Baymax, aguanta colega. Te vamos a traer de vuelta a casa. Derrota a Shokai. Esta misión la cumple Hiro y demora 8 horas. Cuando lo conseguimos, aparece Shokai primero y después Hiro nos dice Lo hemos conseguido. El pulso electromagnético ha funcionado. Hay una disrupción masiva en el transmisor neuronal de Shokai. Y espera, espera, espera. ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está haciendo a Baymax? Y ahí aparece esta animación donde vemos a Shokai que le saca algo a Baymax de adentro. Y como que lo enciende. Y ahí cambia de posición. Ahora vemos a Baymax parado y como apuntando con los ojos rojos. Me parece que se volvió malo. Y una nueva misión nos dice Para esta misión precisamos tener a Hiro en nivel 5. Logramos subirlo de nivel y completar la misión. Y nos dice Protocolo vulnerado, vulnerado, pérdida, 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 pérdida. Ah, es inútil. Shokai lo ha infectado con su código. Y mientras siga defendiéndose, no podría acercarme y arreglarlo. No puedo perderlo otra vez. Tengo que seguir intentándolo. Cueste lo que cueste. Tengo que seguir. Y una nueva misión nos dice Honey, tienes que ayudarme a tranquilizar a Hiro. Desde que Baymax se infectó, está trastornado. He intentado hablar con él. Que deje que le ayudemos. Pero no escucha. Si sigue así, va a acabar... Shhh, calla. La sombra en ese pasillo. ¿No te parece que lleva un abrigo muy largo? Da la bienvenida a Shokai. Bueno, ahí desbloqueamos a este personaje. Pero cuando entramos, todavía nos dice que faltaba 4 días, 19 horas para que esté disponible en el evento. Ahora falta mucho menos. Esto fue cuando yo conseguí desbloquearlo. Espero que me dejen en los comentarios cómo van con este evento. Y si les está gustando, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!